Saludos para este nuevo programa, felicitaciones y pues muchos éxitos. Buenas noches, nos encontramos en la Plaza Segunda Constituyente, donde se está dando en este momento un encuentro maravilloso de música en esta ciudad. Angie, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, el día de hoy tenemos el Tour Movistar Música 2010, en el mismo que disfrutaremos de la presencia de varios artistas que nos disfrutarán, nos deleitarán con varias músicas. Veamos. Nos encontramos en esta noche con el talentosísimo Israel Brito, quien nos va a comentar un poquito más de su carrera. Coméntanos Israel. Pues nada, divirtiéndome. De eso se trata la carrera, ¿no? De divertirse. Y aquí estamos ahora regresando. Bueno, esta es mi tierra en Amato y súper contento, claro. ¿Qué te ha traído el día de hoy para Amato? Pues bueno, hoy estamos haciendo, estoy participando por esta ocasión, en esta fecha, en la gira de TC Music con su talento, con su grupo de talentosísimos chicos. Así que para mí es un honor gigante, ¿no? Entonces estamos siendo parte de esa gira, siendo parte de la gira. Bueno, mira, esta es una iniciativa de TC Televisión y TC Música, en conjunto con Movistar, de tener un acercamiento con el público a través de todo el Ecuador. En este año, en lo que resta de años, vamos a estar haciendo en total 10 presentaciones y con el favor de Dios, el próximo año vamos a estar toda la semana en algún lugar del Ecuador. Bueno, mira, esta noche tenemos a Israel Brito, Tío Frank, Rafa Larisa, está también Sanji, está Denis García, está Mr. Wilson y a Yunnan Chan también. Y va variando. Hemos tenido a Mirena Cheza, a Johanna Carreño, a Breck, obviamente, y otros artistas que se han unido a este espectáculo en distintas ciudades. Obviamente, pues, van variando de ciudad en ciudad. Bueno, pues, nada, para los amigos de Expedición Tour TV, muchas gracias por todo el apoyo y esperamos que podamos estar más en contacto a través de la música, a través de este programa, obviamente. Gracias. Muchísimas gracias. En esta noche, maravilloso, nos encontramos con Sanji, que nos va a comentar un poquito más de su experiencia en su carrera. Sanji, comenta. Ay, contentísima de estar acá, pues, participando en el Tour Movistar 2010. Feliz, muy contenta de estar compartiendo con la gente ambateña a los años que vengo para acá. Y, bueno, vamos a bailar y disfrutar esta noche. Así que están todos los invitados, ¿no? Bueno, veo que tienes varias bailarinas. Ah, sí, pues, ellas son las que conforman mi cuerpo de baile, que siempre me acompañan a todas las presentaciones a nivel nacional. Y, bueno, hoy vamos a estarnos presentando y vamos a ponernos a bailar a la gente de Ambato, pues, ¿no? Envíanos un saludito para nuestro programa Expedición Tour TV. Bueno, para su programa Expedición, bendiciones, los quiero mucho. Muchas gracias por apoyar al Talento Nacional. Que Dios me lo bendiga y sigan cosechando muchos éxitos, como lo han venido haciendo hasta ahora. Bendiciones y que les vaya todo súper bien, de parte de su amiga Sanji. Besitos y bye-bye. Gracias. Buenas noches. En este momento me encuentro con el guapísimo y talentoso Ronald Farina. Ronald, cuéntanos cómo te recibió Ambato. Muchísimas gracias. Oiga, muy bien. Lo único malo es que me agarró frío cuando me puse a bailar, como ya estoy medio viejo y oxidado. Me puse a bailar y me agité tanto que cuando comencé a hablar, se me fue la voz. Entonces, de ahí todo perfecto. ¿Tu vida se usa? Si me escuchas medio afónico, ya es culpa de mí, ya que ya no puedo hablar bien. Pero de ahí nada, muy bien, encantado. A mí me encanta venir a Ambato siempre. ¿Será que te cogió la altura? No, no, no. A altura no. Como me agité, comencé así. Y de una se me dañó la garganta. Pero de ahí todo bien. Todo bien. Cuéntanos un poquito del programa que estás presentando en este momento. Bueno, el Mega Match, súper bien. Es un excelente acierto que hizo TC. De comprar la franquicia de Mega Match de Venezuela. Y les está resultando muy bien lo que están trayendo como franquicias, así como la guerra de los sexos. Ahora el Mega Match, gracias a Dios, le gustó a la gente, que era lo interesante. Y yo feliz, o sea, yo encantado. O sea, primero que estoy con Gaby Pazmiño, que lo hace increíble. Un excelente conductor, una excelente persona. Entonces es chévere poder jugar con la gente, reírse. Y encima que te digan que estás trabajando. O sea, para nosotros es lo máximo. Porque realmente nos estamos divirtiendo. Así que contentos. Estamos todas las tardes de cuatro y media a seis. Dando gracias a Dios, todo nos ha ido perfecto. ¿Y te gustaría volver a Ambato? Pues yo siempre vengo a Ambato. Lo que pasa es, claro, no siempre en animaciones. Pero, claro, yo me voy aquí como a tres cuadras a comprar colada morada. Es la mejor que hacen en todo el país. Siempre me vengo a comprar por acá. Así que siempre vengo. Bueno, entonces estás invitado para las fiestas definadas. Ok. ¿Qué nos vas a invitar a hacer? Pues si quieres, tenemos en Pinjo las coladitas moradas, el pan de Pinjo. Lo que tú quieras. Ok, dale. Entonces yo vengo. Encantado. Bueno, entonces contamos contigo. Ok, gracias. Un saludo muy especial para Expedición Tour TV de parte de Ana María Franco con el Grupo Bailos. Y bueno, un besote muy especial. Espero que nos acojan aquí. Increíble de pasar chévere en Ambato. Y bueno, un besote. Los quiero mucho. ¡Chao! TURN IT UP TURN IT UP